En la última década, el valor total de las exportaciones de cacao ha aumentado en 250.2%, al pasar de 2,6 millones de dólares a 9,3 millones de dólares, perfilándose así como un producto estrella en el portafolio exportador de Nicaragua, ya que además, la mayor parte de la producción recae en pequeños y medianos productores, así como en cooperativas, ubicadas en su mayoría en la profundidad del territorio nacional. En el mismo periodo, de acuerdo a cifras oficiales del Centro de Trámite para las Exportaciones, el volumen de cacao exportado aumentó en 284.5%, al pasar de 1,5 millones de kilogramos a 6,0 millones de kilogramos, lo que evidencia un boom en la producción del rubro no tradicional. Entre los mercados externos de destinos del cacao, producido en Nicaragua, se coloca a la cabeza bélgica. De acuerdo con las cifras del CETREX, las exportaciones hacia ese país de la Unión Europea sumaron 6 millones de dólares en el año 2020, cifra que representa un incremento del 30.6% respecto a las exportaciones del año 2019. En términos de volumen total, Nicaragua exportó a Bélgica un total de 2 millones de kilogramos de cacao en el 2020 versus 1.5 millones de kilogramos en el año anterior, lo que significaría un aumento del 25.9%. En el primer semestre del presente año, las exportaciones totales de cacao en grano, sin embargo, han sufrido una reducción del menos 7.6% al sumar 5.6 millones versus 6.1 que se acumuló en el mismo periodo del año anterior. En términos de volúmenes, la reducción según las cifras de CETREX corresponde al menos 6.9% al exportar un total de 3.9 millones de kilogramos versus 4.2 millones logrados el año anterior. Este comportamiento está determinado por caídas en los principales mercados externos de destino, sobre todo Bélgica, donde las cifras indican una reducción del menos 14.4% en los volúmenes y del 0.27% en el precio promedio. También se registran caídas en volúmenes de exportaciones hacia Guatemala, Holanda, Costa Rica y Honduras. Marcos Medina, Noticias 12.